Sí, correcto, esta mañana a 5 menos cuarta de la mañana entró un llamado telefónico por la línea de emergencia donde pedían presencia policial en las viviendas en el sector del ferrocarril. Se concurre, bueno, se encuentran con que había una persona con herida de arma blanca que fue trasladada justo al hospital y bueno, debido a la reunión de información que hace el personal justo de calle en el momento, justo era un encuentro de una familia, se había reunido con otra persona justo y aparentemente hubo alguna diferencia, alguna reyerta de por medio, bueno, resultaron varias personas justo lesionadas y esta persona de sexo masculina justo que tenía con una herida de arma blanca justo de consideración. Hablamos de una persona mayor, oriunda de nuestra localidad, me dice que terminó lesionado producto de esta reyerta. Sí, correcto, justo es una persona mayor, masculina y bueno, que fue intervenida quirúrgicamente acá en el hospital justo local y bueno, a raíz de esta situación se inician las actuaciones de rigor con intervención de la Fiscalía descentralizada justo quien da las directivas a seguir en el marco de la investigación de la causa por lesiones con arma blanca. ¿Es que agreda a la persona, está detenido o está quedado suscrito a la causa? No, debido a que aparentemente de las primeras reuniones de información que hay fue una reyerta, así que de acuerdo a las directivas que dio justo la Fiscalía se empezó a hacer las entrevistas policiales para agregar al legajo preliminar de investigación que es el que se le va a la Fiscalía para tratar de dilucidar cómo fue el que se inició la diferencia entre ellos. Bueno, de todas maneras estas personas estaban juntas producto de exceso de alcohol, algo de eso, ¿habrá pasado? No sabría decirles, o sea, estaban juntas de acuerdo a las declaraciones que surgen justo. El tema de la ingesta o no de alcohol, o sea, eso se determinaría con un análisis clínico, un análisis sangre que no estamos facultados a hacerlo si no hay una orden judicial de por medio. A esta hora, en medio día de este día miércoles, ¿la persona lesionada se recupera favorablemente? Está internada, estamos esperando de un momento a otro llegue el médico policial que ya tomó cartas en el asunto como para hacernos un informe preliminar y un informe del estado y evolución de la persona. Por lo que, a grandes rasgos, los que nos adelantaron verbalmente, que es la actividad fuera de peligro, pero sí estaba siendo intervenido quirúrgicamente como para tratar de recibir las primeras atenciones y, bueno, la atención médica que corresponde. Bien, siguiendo con lo que dejó el fin de semana largo, lo quiero llevar también a un hecho puntual, el día domingo, hay una señora o señorita que hace una denuncia, intentos de secuestro. Sí, se acercó una señora a hacer una denuncia penal, donde manifiesta que el día domingo, en horas de las primeras horas del día domingo, ella se dirigía caminando y, bueno, se aproximó una persona a sexo masculino que la había sujetado y que le había efectuado tocamientos y, bueno, a raíz de esto se inició una causa judicial, también un legajo preliminar con intervención de la Fiscalía y quien nos dio las directivas justo a seguir. A la persona, la víctima fue citada justo ante el área judicial de investigación para hacer un reconocimiento en álbumes fotográficos, como para tratar de obtener algún otro dato o indicio respecto a la persona que la había abordado, como para tener mayores características, dado que muy superficiales eran los datos que nos podía aportar. Así que una vez que el personal de la brigada se haga esa diligencia, por ahí podemos contar con mayores datos como para tratar de individualizarlo. A men de esto, igualmente, se coordinó junto con, desde el área de operaciones, junto con las guardias de la unidad, tratar de reforzar el sector justo con mayor presencia policial como para tratar de identificar a todas aquellas personas de similares características y, bueno, también aprovechamos este medio de comunicación como para que nos seguire agradeciendo la colaboración del vecino comprometido porque varias veces nos están llamando, por lo menos alertando, y eso cuando ven alguna anomalidad o algo fuera de lo común, como para tratar de verificar y, bueno, quedarnos tranquilos en caso de evitar, por lo menos, la comisión de actos delictivos. Esta persona que fue abordada el día domingo, ¿en qué sector? ¿Vía ferrocarril? ¿Por allí se trató este hecho? Sí, exacto, por ese sector justo de la estación, de las calles de la periferia. Bien. ¿En el intento de arrebato también fue esta misma persona o algún hecho similar por ese sector también? Sí, en el sector justo, bueno, en el sector de lo que ocupa la estación de trenes, la mayoría de la gente corta camino por ahí por una cuestión, y, bueno, hubo un arrebato justo de una cartera y, bueno, se inició un operativo rigor a raíz de la alerta justo que nos dieron. Y, bueno, el consejo siempre a la sociedad es tratar de minimizar la posibilidad de riesgo, por lo cual, o sea, el sector es oscuro, poco transitado, a veces tendremos que hacer una cuadra más, pero a veces siempre tenemos que priorizar la seguridad nuestra, como de nuestra familia, por lo cual, a veces, si es necesario recorrer una cuadra más como para que haya mayor seguridad, o sea, deberíamos hacerlo para no tomar por estos sectores, tratar de minimizar la posibilidad de ser víctima de un delito. Sí, porque ese sector, bueno, tiempo atrás tenía buena iluminación, ahora nos está careciendo de iluminación, porque ya hay dos o tres hechos que, antes que usted también asumiera, había suscitado algo parecido, intentos de arrebato, ahí en ese sector de la estación, vía ferrocarril, hay que estar atento. Sí, correcto, me han comentado que en ese sector, que en horas nocturnas se tiene poca iluminación, mala presencia de vagones, árboles, todo el sector, por ahí facilita por ahí a que los amigos de los ajenos se ubiquen ahí, por eso también es importante que aquellas personas que transiten o vean por la situación en que les llame la atención o que vean que estén jóvenes ahí instalados, que nos avisen, por lo menos para que concurra persona enseguida y identificarlos y bueno, si no ocurre nada, las personas, bueno, se retirarán y si tienen alguna mala intención, ya con el hecho de haber llegado a persona policial, ya van a desistirían. Así que es importante siempre la colaboración del vecino comprometido también cuando denoten este tipo de circunstancias. Comisario, usando su deferencia también, en la jornada del día domingo, ya creo que por fin de semana largo, un vehículo allí en calle Peirano y Belgrano, cerca de la anónima también, se incrusta entre un árbol, se choca de frente a ese árbol, producto de que la persona estaba en estado de veredad, ¿qué suscitó? Sí, se elaboró un expediente contravencional con la intervención del jugador de paz local. El tema del estado de veredad, como yo le decía, la única forma de hacerlo es a través de un análisis sanguíneo, por lo cual nosotros no lo podemos hacer, salvo que haya una orden judicial, pero se elaboró un expediente contravencional con la disposición del juez de paz local y el vehículo fue posteriormente entregado y la persona, una vez luego de estar acá en la unidad y terminar los trámites administrativos de rigor, recopró libertad con cargo de presentación y para presentarse luego en día hábil ante el juzgado para regularizar su situación. ¿Esas son las novedades más salientes que dejó el fin de semana largo, comisario? Sí, correcto. Dentro de todo, gran afluencia de ajustes de turismo, bueno, se trabajó también en coordinación con la gente de la unidad 29 de las grutas y tránsito, también como para tratar de regularizar un poco el tema de la ida, o sea, y la ida, por ejemplo, de la cantidad de vehículos que principalmente ayer, con el tema de que ya empezaron la afluencia de retornada a sus hogares, toda la gente que había concurrido a la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!